Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing. Sí, este día tenemos un producto artesanal. No es de ninguna compañía que lo haya creado así como a grandes escalas, pero creo que vale la pena. Y quiero reaccionar ante todos ustedes, porque este casco data de las épocas cuando no se producían justamente productos tan chidos con las diferentes marcas de, en este caso, Marvel. Tener algo de una película, pues era difícil, ¿no? No producían muchas cosas que digamos. Y quien quisiera tener una cosa así, tenían que fabricarla. Y justo como se ha revivido el hype, el amor y la pasión por uno de los villanos más grandes que ha tenido el mundo cinematográfico de los superhéroes, pues por eso decidimos hoy mostrarles el casco de Duende Verde. ¡Qué hubo de perros! ¿Cómo lo ven así? Nada más así de bote pronto, así de lejitos. Mira, está muy padre, güey. O sea, si ustedes lo ven así de lejitos, luce cañón. Ya cuando se acercan, te das cuenta lo artesanal que es. O sea, es de un material sumamente delicado. Todo es muy delgado. O sea, si se te cae y se te rompe a la ch... Y ya, valió madre. Pero a la hora de ponerlo ahí en tu colección, creo que da bastante el gatazo. Miren nada más, a la hora de... Inclusive para ponértelo. ¡Spider-Man! ¡Maldito! Gran voz de mi maestro Jesse Conde. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? Obviamente en la película, todo es como mucho más de metal, porque finalmente viene siendo como una armadura. En la parte de la boca, la película tiene como una especie de mallita, porque se transparenta. Aquí está hecho con parte del mismo material, totalmente negro. Y aquí están los colmillos. Se ven chidos de lejos los ojos, pero no es otra cosa más que papel silofán. ¿Escuchan? O sea, si lo picáramos... O sea, hay que... Como se los digo, hay que tratarlo con pincitas. Cada una de las facciones, cada uno de los diseños, desde los ojos, la cabeza, las orejas, y esta parte puntiaguda, está hecho con piezas individuales que fueron pegadas, supongo que con algún tipo de silicón, algún tipo de pegamento. Y para que se cierre, pues crearon justamente esta apertura, que simplemente está agarrado con un tornillito, güey. Pero, pues, güey, está... Está chido. O sea, en términos generales, está bien padre. Y quien haya hecho esta joyita, que nos encontramos ahí por la web, pues felicidades, porque sí está bien perro. En la premia de Spider-Man, sí vi un güey que tenía un casco idéntico, o sea, idéntico al de la película, de metal y todo el pedo. Se veía cabrón. Nunca lo he visto que lo vendan a nivel comercial, a nivel mainstream, y producido de forma oficial. Pero ya se tardaron, ¿no? Es fibra. Es como una fibra de vidrio, sí. Es que es difícil describirlo, pero sí podría ser eso, una fibra de vidrio. Y ahorita les hacemos unas tomas de cómo está unido. Justamente está unido a través de plástico quemado y a través de silicón, ¿no? Como con una pistolita de silicón. Y así es como está creado. 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 por adentro la verdad es que la visibilidad pues si ayuda el hecho de que sea un material tan delgado como el celofán cuando me lo hubieron puesto se veía chido no se ve hacia adentro pero de adentro hacia afuera no tienes un problema y ahí lo puedes percibir perfectamente el punto es que si es súper austero súper artesanal súper manual este hecho hecho con los propios recursos de algún teto artesano pero está muy chingón va a ser parte de la colección ahí de los de los cascos hasta que llegue una versión más chida pero el punto es que si este personaje que esperemos que no haya sido un regreso y una despedida porque si lo que hace william dafoe y spiderman y el duende verde es una maravilla esperemos que tenga algún tipo de participación inclusive ahorita en la película de doctor strange podría ser porque no que conservaron norman osborn en el mundo cinematográfico de marvel aunque sea otra versión me explico o sea que exista esa versión donde sale con este toby maguire pero que exista el mismo way el mismo actor en el mundo de cinematográfico de marvel estaría cabrón no sabemos qué va a pasar en el multiverso de doctor strange y cómo se van a acomodar las cosas para ingresar a todos los demás personajes que han adquirido últimamente como es el caso de los cuatro fantásticos los x-men y estos personajes que creíamos en el olvido pero ya vimos que funcionan y funcionan cabrón en plena bonanza del mundo cinematográfico de superhéroes en pleno 2022 y lo que venga en el camino green goblin el duende verde tiene que vivir están de acuerdo conmigo sí o no qué les parece este casquito que les pareció esto que les estoy mostrando yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado y si no les gustó pues también díganmelo para eso está la cajita de comentarios díganme por favor qué es lo que opinan acerca de este casco del personaje estás de acuerdo conmigo debería tener más participación o ya que nos quedemos con ese buen sabor de boca de la última película de spiderman que vimos y hasta ahí mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel suscríbanse pongan el like y nos vemos en el cine no se pierdan la lista de reproducción con un friego de unboxings del mundo cinematográfico de series y del mundo audiovisual en general nos vemos en el cine vale